Vamos ahora a continuación a una imagen muy conocida, un fragmento muy conocido de una gran película argentina, Plata Dulce, que refleja muy bien otro fenómeno muy importante de lo que significó la dictadura militar, básicamente el central, la instalación de un modelo económico antipopular, un modelo que destruyó la industria, que destrozó empleos, y en este contexto entonces se produce aquel fenómeno de la Plata Dulce, esta idea de que se puede viajar por el mundo con el peso argentino sobrevaluado, de que la industria no importa, bueno, todo esto que tan bien reflejó esta extraordinaria película de Fernando Ayala y Juan José Susit, Plata Dulce. Está saltando todo, Bonifati. ¿Pero todo qué? Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tenía Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. ¿Pero no puede ser, licenciado? Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. ¿Qué? ¿Era todo grupo? Arteche se estaba rajando. ¡Arteche la puta madre que te parió! ¿Y ahora quién se hace cargo de este balurdo? Usted. ¿Y el resto del directorio, si los encuentra? Bueno, busquemos algo, alguna combinación. Yo soy un contratado, Bonifati. ¿Más qué contratado? Usted me traía todos los papeles, estaba en todas. Yo no soy dueño de nada. No firmé nada. Perdón, licenciado. ¿Dónde dijo que estaban los libros rubricados? Yo los acompaño. No acompañaste a nadie, basura. No te vas a lavar las manos, porque yo te encargo ahora mismo. ¡Papá, callate! ¡No me callo nada! Si yo afané, si me tiraba el galácter también la metió. La cuenta de gasto, Bonifati. La imagen nueva, Bonifati. Afanar. Me hicieron afanar. ¡Papá, por favor! Me quieren llevar a mí preso. De acuerdo, vamos. A él también llévenlo. ¡Basura! Te quería salvar solo. Vas a caer conmigo. ¡Papá, por favor! ¡No soy ningún imbécil! ¡No soy ningún imbécil! ¡Papá!